Todo estará bien, puedo sentir paz, ya nada me cuesta Puedo volar, me siento anestesiado por tu olor Siembro mis dudas en una canción, absorbo el dolor Sufribo quien soy, que fui, hoy lo que seré Tengo que admitir, estoy atrapado por mi destino Llévame contigo esta noche, no tengo que hacer Sueños pesados de asimilar, sin encontrar satisfacción Me quedaré estático Pinto mi mundo de verde, estimulo mi pasión Colecciono melodías, vivo y sufro el amor Esto de mi no depende, me quedaré en satisfacción Creo que mejor saco todo esto de mi mente Encontré, encontré, lo que buscaba la felicidad ¿Qué mierda es la felicidad? ¿Qué mierda es la tristeza? Solo sé que son aburridas Pinto mi mundo de rojo, destruyo toda ilusión Esta letra es la felicidad Esta letra es ausente, presente está mi obsesión Esto de mi no depende, me quedaré santo ¡Gracias, soy fancipado! ¡Oh! 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 Es un tacho, te siento de más Y fue suficiente de la puta realidad Es un tacho, ¿cómo es que la vida? Soy como un gato, ¿qué periós que te dirás? Soy como un gato, ¿qué periós que te dirás?